Estamos casi en la tercera parte del tiempo anterior y parece ser el doble de avance alternativamente, revisan la imagen ¿Va de vuelta? ¿Si te acompañaron? ¿Si te acompañaron? ¿Si te acompañaron? ¿Revisarlo acá? Si, si está bien Ah, si, si, si Si, si, ahí tiene ese pedacito ¿Era aquí? Entonces le falta algo acá Sí, le falta algo acá con letras rosadas, rojas Vean una imagen Si es nena, ahí está ¿Te parece a lo que está aquí? Es que aparecen letras negras y no son negras acá Son como azulitas, no sé Pero si, si, si está bien Si, ya lo mismo Así está bien Ok Entonces Casi la tercera parte ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que es esto? Es este, es este ¿Perdón? No me sigue registrando toda la información